Era un ambiente muy deprimente, mucha ignorancia religiosa, mucha indiferencia de las personas en relación con Dios, con el sacerdote, con la religiosa, que casi ni conocían. No conocían al obispo que vivía muy lejos, en Chilapa. Religiosas apenas había dos comunidades, la del Colegio Tepeyac en Ciudad Altamirano y la del Colegio Fray Juan Bautista Moya en Huetamo, Michoacán. Y más religiosas no había, nada más las de la educación. La región también, era una región muy abandonada, tanto del gobierno como de la iglesia. Gracias a Dios que hubo un terremoto con el epicentro en Coyuca de Catalán, que fue el que llamó la atención de la iglesia y del gobierno, como diciendo, aquí hay gente, aquí hay personas abandonadas, no nos olviden. El ambiente del campo era también muy triste. Solo en tiempo de lluvias se ponía verde, pero no había lluvias y lo que dicen aquí, la cuaresma, era muy cenizo todo, los árboles, los cerros, todo cenizo, muy triste, como un desierto. Y gracias a Dios también vino la comisión del río Balsas a cambiarle también la cara a todo esto y más todavía con la venida del primer obispo. Pero todo daba lástima, la violencia, nunca, nunca nos hemos visto libres de violencia. Ahora está muy exagerada, pero ya existía desde siempre. A tal grado que decir guerrero era para poner a temblar a la gente. Es decir, tierra caliente, que tenían fama de pintos por la enfermedad del pinto. Entonces no era algo deseable para nadie. Una situación así muy triste. Pues la gente de aquí como que no le llamó la atención. Incluso con ese lenguaje propio de tierra caliente decían, ya viene otro al que tenemos que mantener, al obispo, pero con esas palabras propias de acá. Y lo veían todo por el lado material, en el lado espiritual. La gente no estaba acostumbrada a eso. Y a ver los acontecimientos así como una presencia de Dios. Aquí no se recibió bien esa noticia. Ya el obispo y la gente de Morelia. Pues la gente de Morelia tampoco la recibió muy bien la noticia, porque sentían que se les venía el padre al que todos querían y que andaba metido en casi todos los aspectos de la pastoral, principalmente en la catequesis, en la acción católica, en las obras sociales, de promoción de la comunidad, de organización de cooperativas, de consumo, de producción. Entonces sentían que se les venía el apoyo que la mayor parte de la gente de Morelia tenía. Y pues casi no podemos saber quiénes fueron los que recibieron bien esa noticia. Que ahora, viéndolo, viendo hacia atrás, pues sí yo considero que fue el regalo más grande que hizo Dios a esta región. Y más también con el nombre de la bula, que como todos los documentos de la iglesia, toma el nombre de las primeras palabras con que está escrito. Pero ahí está expresada la voluntad de Dios, que quiere que aquí se haga un pueblo de Dios. El pueblo que no era de Dios, a partir de entonces que empiece a ser pueblo de Dios. Y ahora que se van a cumplir 53 años, vemos con mucho agrado que ahora sí hay mucho interés por la iglesia. Sobre todo los laicos se han organizado bien y están interesados por su capacitación. Ahora que vamos siguiendo el plan diosesano de pastoral, la gente ya está preguntando y cuál es el siguiente tema de las comunidades de familiares, de las comunidades de base. Interesado, preguntando, y que no va a haber ahora ejercicios para laicos. Es muy distinto ahora el ambiente, ya después de 53 años de acción pastoral. Tenemos que estar más agradecidos todavía con Dios por esa historia de 53 años. El Papa Pablo VI empieza diciendo que como siempre es muy conveniente para las personas el que se dividan las diócesis que están muy extensas y hacer una diócesis más pequeña, todo eso contribuye mucho a la vida religiosa y espiritual del pueblo, del pueblo de Dios. Y entonces por eso mismo, viendo esa oportunidad, se desmembraron parroquias de cuatro diócesis anteriores, la diócesis de Chilapa, de Acapulco, de Toluca y de Tacámbaro. Y ya quitándoles un pedacito a cada una de ellas se hizo la diócesis de Ciudad Altamirano y que tenía que llevar ese nombre de Ciudad Altamirano porque la cabecera elegida fue Ciudad Altamirano. Dicen que la cabecera se la disputaban principalmente Huetamo, Altamirano y Tlapehuala. Pero Huetamo quedaba en una orilla y entre Tlapehuala y Altamirano pues tenía mucha más ventaja Ciudad Altamirano porque siempre ha sido un centro de atracción de todos los alrededores, un centro comercial. Tlapehuala tenía un templo nuevo, el templo parroquial, pero era lo único que tenía a su favor. Y aquí se vio que fue un gran acierto de Fray Juan Bautista Moya de fundar el pueblo de Pungarabato en este lugar que es el centro de toda la región. Del primer obispo que tuvimos que supo hacerle frente a una situación así tan triste como existía, sobre todo que era una diócesis formada por cuatro orillitas de otras diócesis. Los presbíteros en su mayoría estaban castigados por sus obispos, los mandaban acá a las partes más lejanas y el obispo dijo, pues si con eso tengo que trabajar, a mí no me importa cómo hayan sido antes, me importa cómo vayan a ser de aquí en adelante y con toda la confianza que les dio y la invitación a que trabajaran unidos, logró muy pronto, en dos o tres años ya, ya había unificado al presbiterio, ya todos colaboraban bien con él. A los que no se sentían a gusto desde el principio les dejó en libertad de que se quisieran ir a otra diócesis y se fueran a otra diócesis, pero él sobre todo quiso poner unas bases de iglesia, de iglesia entera, el obispo, los presbíteros, las religiosas y los laicos y dedicarse a la formación permanente de cada uno de esos aspectos. Él, así fue como a una situación negativa, le buscó la cara y se la cambió, le cambió la cara a una cara más positiva, más agradable, a tal grado que se ganó el cariño de la gente, de todos, sobre todo de los laicos, a quienes también se dirigía de una manera muy especial. Él, precisamente para estar más cercano del pueblo, de allá de la casa donde vivía, que ahora son las oficinas del obispado, se venía caminando por la calle para encontrarse con la gente, que la gente lo viera, lo conociera, lo tratara. En todos los aspectos, creo yo que fue, es de lo que más tenemos que enorgullecernos, porque supo poner unas bases firmes para la diócesis y que después los obispos que vinieran continuaran ese proceso empezado por él. No todos lo han continuado, pero así nos hemos ido como remendando los parches y rehaciendo la comunión, que sobre todo, en eso terminan casi todos los objetivos del plan diocesano, de pastoral, para lograr la espiritualidad de comunión. Y tenemos entonces también que gloriarnos por la importancia que se le ha dado a las personas. Por ejemplo, don Juan Navarro les daba mucha importancia a las religiosas. Le pidió a una de las religiosas que me dirigiera a mí el retiro de preparación para mi ordenación. También, ya en las reuniones de todos, de presbíteros religiosos y laicos, ya les daba participación activa a los laicos y a las religiosas. No era un programa en el que solamente tuvieran parte activa el obispo y los presbíteros, sino también las religiosas y los laicos. Podemos ver los programas de las reuniones y ahí están los nombres propios de las personas a las que se les encomendaba un tema. Porque eso era lo que él quería, que la imagen de iglesia no sea únicamente la jerarquía, sino al revés. La jerarquía es servidora de la iglesia, que son los laicos. La mayoría son laicos la mayoría de la iglesia y nosotros únicamente servidores y por lo tanto son más importantes aquellos a quienes servimos que nosotros que nosotros los servidores. ya cuando con la venida don Raúl Vera López también logramos dar otro avance preparando ya un plan diocesano de pastoral que ya tiene 25 años de haber sido inaugurado y que ahí lo llevamos adelante aunque no es muy conocido sobre todo por los laicos. Se puede decir que el plan diocesano lo conocemos los presbíteros, algo, las religiosas que también vienen y son de paso, no son permanentes, los pocos agentes de pastoral que ya tenemos, los que han participado en las asambleas diocesanas y pero la mayoría parte, la mayor parte del pueblo no lo conoce y por lo mismo no lo pone en práctica pero poco a poco se va viendo el progreso porque se ha despertado el interés de un sector del pueblo no será la mayoría pero sí los que ya van conociendo de qué se trata están tomando una parte activa y hasta exigiéndonos más a nosotros los presbíteros que también nosotros nos pongamos las pilas y que le demos la importancia que le están dando ellos. ¿Por qué desorgullecernos del plan funcional del pastoral? ¿Hay otros diócesis que caminan sin plan? Generalmente todas las diócesis tienen plan pastoral el de nosotros fue un gran acierto el que pidiéramos la asesoría de los padres del movimiento por un mundo mejor antes de elegir este método de trabajo pensamos en otros dos y nos fuimos a una reunión de todo el presbiterio con el obispo en Taxco en la Casa Betania ahí se nos presentaron tres métodos de planificación y nos pareció mejor el de movimiento por un mundo mejor y ese fue el que elegimos y sobre todo por el método prospectivo que siempre mira hacia adelante que es creativo lo que no tenemos lo vamos creando poco a poco que se se fundamenta en la teología de la esperanza tenemos la esperanza de que vamos a lograr realizarlo aunque no lleguemos hasta el ideal que es imposible alcanzarlo pero poco a poco con ese imán del 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 ideal vamos poco a poco realizando el plan sobre todo en la capacitación de los laicos en la escuela de laicos Juan Navarro Ramírez allí al conocer el modelo ideal que es lo ideal lo que debería de ser con eso con conocer el ideal ya van tomando conciencia de que aunque todavía no le llegamos ni siquiera a la cintura si vamos poco a poco realizando haciendo haciendo pues realidad el ideal y eso es lo que lo que lo primero que hay que hacer el dar a conocer ese ideal de hacer la diócesis más bella del mundo que es algo únicamente para nosotros con eso no estamos despreciando las otras diócesis sino que es algo psicológico que si nos ayuda a progresar el mismo día que tomó posesión don Juan Navarro de la diócesis y que dio el primer saludo y allí nos invitó a que si queríamos o les invitó pues a las gentes que estaban aquí entonces si ustedes quieren podemos hacer la diócesis más bella del mundo yo los invito si ustedes quieren la podemos hacer y al final de la misa uno de los obispos que estaban presentes le pregunta entonces esta va a ser la diócesis más bella del mundo y él dice después de la de usted si es algo que nos tiene que mover a hacerla y si no a llegarle lo más que se pueda pero lo primero es el convencimiento el conocimiento también de el elemento que está redactado para llegar a ponerlo en práctica en práctica Gracias.